O sea que la has cortado tú No, no No, ¿qué? ¿Estás hablando? ¿Qué pasa? Joder, trabajo de biología ¿Eh? ¿Qué? No, que acaban de poner un trabajo de biología para dentro de dos semanas Que acaban de poner un trabajo de biología Sí, para dentro de dos semanas Lo acaba de poner Ahora mismo ¿Cómo que ahora vengo? Que ahora mismo, he dicho, ahora mismo Ahora mismo Práctica órganos de los sentidos A ver No, no, no Ah, hostia, está lo bomb, dice, qué miedo, biología Vamos a experimentar con alguno ¿Qué te dice los bomb que qué miedo, biología? Pues sí Pero estoy abriendo el overcooked, ¿eh? Ah, se lo ha actualizado FIFA En la PS4 Es que ha abierto la PS4 en vez de la PS5 Porque tenía un progreso de un juego que se me ha guardado ahí Y no lo puedo pasar a PS5 Entonces tengo que jugarlo ahí Espera, a ver Y no lo puedo pasar Hola, ¿qué tal? Di una frase Entonces tengo que jugarlo ahí Espera, a ver A ver, vamos a... Hola, ¿qué tal? Di una frase Entonces tengo que jugarlo ahí Espera, a ver A ver, vamos a... Hola, ¿qué tal? Di una... Ah, vale, está bien, está bien Acabo de descubrir que puedo evitar comerme anuncios Si abro el modo moderador Aunque no esté suscrita Nice Vale Oye, tío, ¿esto no se me abre? Vaya Ah, sí, se me ha abierto ¿Qué? Overcooked Modo comer anuncios Qué guay Somos muy inútiles ¿A que sí? Chiqui ¿Tú? ¿Cómo que yo? Tú Yo estaba... No te rías de nuestra... De nuestra inutilidad Y tú estabas haciendo inutilidades Vamos por cierto Hostia, ¿por qué soy un perrito? Oye, tío, soy un perrito Un reno Otra vez la música Ah, ah Joder ¿Cómo se quita la puta música? Justes O sea, a mí también me han cambiado las kills Está raro Ah, pues a mí me mola esta Yo no tengo música, ¿eh? No, se me ha quitado Solo tenía la música en producción Ya Yo nunca sería capaz de tal cosa ¡Ya! Venga, las cocinitas Es un juego cabrón Hay que estar muy, muy concentrado Es más de concentración y entretenimiento Que de diversión ¿Me invitas o qué? ¿Extras? Te estoy creando Te estoy invitando ¡Ah! Hostia Espera, ¿qué teclas era? Ahora ya estás haciendo inutilidad Mierda, ya no sé qué teclas eran Alt Alt Zap No Mierda Hostia A ver Bueno, yo voy a ir actualizando el Lego este Raro ¿De esa es la invitación? ¿Extrasado? Es que ¿cómo se entraba, tío? A ver Ya Qué inutilidad Es para marra espaciadora para unirme A ver A aceptar A ver Invitar A ver Mierda Invita Me invita a otra vez No Si tú es de amistad Vale Y ahora qué A ver Vamos a ver A ver Que inutil Invitaciones Invitaciones No, no hay No, no Nuestra señora Vuelveme a invitar Bueno, me invito Que me voy a dar 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 A ver Mierda A ver A ver Mira Se me ha bobeado ¿Por qué no le das? Y pone Está creando Qué complejas Son las invitaciones No, es que hay una mierda Que te sale Mira lo bajo Es como salva Mierda 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 Ya sé que está sonando Es que I shift algo Y no me acuerdo De las teclas Mierda Mierda No me acuerdo De las malditas teclas Oh my god Si soy yo Si Si Joder Tío No me llega la invitación En partida A ver Te invito Pero por qué no me sale Tío Estoy invitando ahora Ya Pero no me sale No me sale Porque hay un control Para entrar Qué mal hecho Estás tú Tío Es que no sé A ver ajustes Ay coño Acaba de llegar uno Mierda Inutilidad Quítalo Y vuélveme Vuelveme a invitar Que desastre Que lo hagas sin utilidades Cancela y vuelve Vuelve No me muevo No me muevo Otra vez Ahora no sale Ya No te rías No decías que no te ibas a reír Joder A ver Mierda Juego Controles Fuck Como Es que Upsis Ya Ya Mierda Vuelve a invitar Tío Te he invitado Tres veces Ya Ya lo sé Pero no me sale Y hay unos teclados A ver Suena Suena A ver Dale He invitado ya Joder tío Es que hay unas putas teclas Para ceder ahí Y no las indican Cojones Amigos Vete a ajustes Y comprueba las teclas No Pero no viene eso ahí Lo acabo de ver Que mal hecho Por Dios Teclado Teclado partido Muy bien Es increíble Voy a salir del juego Tío Estás en Epic Es que estamos en Epic Y Epic además Te lo cierra Cuando estás dentro del juego Te lo cierra Voy a salir Voy a salir A ver Espérate Qué mal hecho está Es increíble Con razón Me he salido ¿Vale? Voy a volver a entrar ¿Tú dónde estás? Tío Yo te he invitado Cuatro veces Espera Ya lo sé Pero es que no me aparece Y hay unas teclas Shift Su puta madre Shift algo Shift X Para ceder a esa consola Y poder aceptar O sea Es terrorífico Espera un momento A ver Estoy entrando de nuevo Socorro Socorro Ghost Town Games Shift Más F3 Panel social Cabrón Shift F3 No, no, no Espera Yo quiero ¿Cómo cambio el chef? Yo quería el perrito El reno Hostia Este, este Quiero el renito Invítame, invítame Shift más F3 Sí Ahí Aceptar Qué hijo de puta Ya está, ya está Al fin Buf Continuamos La rutita, ¿no? A mí no me apareces Es que me estoy uniendo a la sesión Ahora sí, mira Hostia, el barbudo Sí Mira Qué cutes Los monitos Los monitos Qué monitos son cute ¿Dónde hay monitos? Los muñecos ¿Eh? Los personajes Sí, sí Ah, que son Son cute Lol Y mira al perro Que come Ahí Un perro fake Dale al mapita, ¿no? Guardado Pues aquí mismo Está cool el diseño Está cool el diseño Y se ve fácil de hacer Bueno, ahora verás la risa Lobby, ahora verás la risa Es un mapita Este A ver, ahora Nos toca este ahora Puf, socorro A sufrir Eso que tose es mi hijo Ese es el peque El que tose Hostia, espera, espera Pasta, no Oh, no Hierve la pasta Añade tomate Carne Y champiñones Troceados O pescado Y gambas Good luck Estamos separados, ¿no? Sí No, pero por aquí se puede No, no Podemos estar unidos Mierda No sé qué hay que hacer Yo tampoco La resto La vamos a cagar A ver Pasta Voy a coger pasta Pasta hay que cocerla Ah, que podemos pasar para aquí Sí Para acá Voy a cocer pasta Yo me encargo de cocer dos de pasta Que hace ¿Eh? ¿Qué? ¡Hostia, que se mueve! No me jodas Hostia, que son globos A ver, estoy cociendo pasta Las pondré en el plato Tú fríe Fríe tomate Pero voy a cambiar las teclas No, tienes que freír el tomate Lo que tú me dijiste Fríe el tomate Chiqui izquierdo Chiqui Que frías el tomate Ay, mierda Hay que poner esto aquí El tomate Fríelo Espera ¿Qué haces? Uy, hostia que se mueve, tío No, guardar Tomate A ver Fríe el tomate Vale, vale Es que cambia las teclas Quita, quita, quita Le voy a freír el tomate No Hay que cortar el tomate Esto hay que cascarlo ahí No, no, no 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 No está corriendo No, no, no Ya no es tu Oye, que dice que no está corriendo Que es tutorial A estas partidas de prueba ¿A esto? Unelo, unelo Claro Pero que te ha llevado la sartén Tío, la sartén Deja la donde estaba En el fuego Ya, ya, ya Pero Ahora Vale Ahora Los tomates No sé si hay que cortarlos A ver Voy a intentar asar sin cortar Por ejemplo Yo cojo aquí Intenta asar sin cortar No, no Que a lo mejor No hace falta cortarlos Sí ¿Seguro? A ver Déjame que lo voy a probar Ay, mierda Oh, no Platos sucios Mierda Platos sucios ¿Dónde? ¿Dónde se lava aquí? Ahí, el fregadero Oh, Dios Oh, Dios A ver Voy a intentar frir los tomates No, no Tienes que Hay que cortarlos Tienes razón Por eso Ahora si corre suerte Oye, no, no, no Que ya corre El cronómetro corre, tío Ay, mierda Mierda Empújalo Empújalo Ah, se puede por aquí Vale Yo Yo me encargo de cocer pasta Tú de los tomates Se está quemando algo ahí Creo que es eso ¿Dónde está? ¿A la sartén? No sé La tiene esto ahí, ¿no? A ver, dame un plato No friegas tus platos No friega, friega Ahora si corre Suerte Venga, va Este ya está, tío Se está quemando No hay platos, tío Pon uno, pon uno ahí Venga, va Mierda No Vale Venga, perfecto Eh Entregó, ¿vale? Venga, yo voy a fregar platos Ah, no hay platos Que fregar Tomate La mierda Viento Voy a picar tomate Hostia, picas mientras se muerde Tomate picado, vaya Lo pongo en la sartén En vez de esto Estoy joder Qué nervios ¿Por qué te has llevado la sartén, tío? Porque sí Porque me da la gana Ah, vale No Socorro Ah, voy a fregar platos Voy a fregar yo platos Déjame poner esto aquí Que hay que cortarlo Mierda Mierda Y voy a ponerlo Hostia, un minuto Queda un minuto Voy a poner platos Qué coñazo lo de Me encargo de la pasta otra vez ¿Vale? Madre mía Venga, trae Trae la pasta, tío Voy a coger pasta Voy a coger pasta Quita, quita Vale Aquí ya hay uno casi Mierda 28 segundos Nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo Échalo en el tomate, tío Sí Quita, quita Vale, dale, dale Llévalo, entrégalo Socorro Otra de pasta Otra de pasta Otra de pasta No me deja No, tío Porque no lo has terminado Mierda No se ha terminado Ahora, 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 ahora Corre, rápido Llévatelo Uy Socorro Voy a poner tomate Vaya por Dios Ahorita que puedas Me dices el delay Ah, pues mira Vale, sí Te digo el delay Ah, pues se salió bien la cosa Hostia, lo hemos logrado No, no sé Vale Perfecto, perfecto Vale, espera, a ver Oye, creo que dan más Continuar Si hay más jugadores Dan menos tiempo, ¿no? O sea, en función de los jugadores Dan más o menos tiempo, supongo, ¿no? Puede ser Se me ha bugueado Se me ha bugueado Vale, ahora Continuar y no 10, 11 Bueno, no es buen momento para mirar esto Espera ¿Qué te estoy esperando? Ahora 1, 2, 3 4 Hay 5 segundos de delay Es que pregúntalo Bob el delay No, no lo repetimos, ¿no? Se nos ha dado bien, ¿no? Pasado No, no Se hemos sacado 3 estrellas Venga, va 440 Son 3 estrellas Este también te deja listo Hostia Es un puto globo Hostia Estas mierdas Ensalada Ensalada suele que poner Venga, va Suele que picar Suele que picar Ay, te le da Algo Ponme Ponme un plato Ponme un plato Se tiene su plato al lado Pero hay que cortar todo No, esto es solo cortar Esto es solo cortar Mira, ya hay una ensalada Hostia, ¿dónde se entrega? Esto se entrega ya Vale Es que solo hay que cortar Solo hay que cortar Aquí, tomate Tomate Espera, tomate Ponlo, ponlo, ponlo Tomate Y que pide Lechuga también Bueno, yo me cargo del siguiente ¿Por qué está ardiendo? ¿Por qué está ardiendo? No lo sé ¿Dónde está el extintor? Ah, es que hay fuego Creo que de por sí Bueno, voy a hacer una ensalada Estoy diciendo ¿Por qué está ardiendo Y no me hace espacio? Es que no sé por qué arde ¿Qué mierda? Ese se ve más fácil ¿Por qué está ardiendo, tío? Por Por el fuego Yo creo Por Es que es fuego Por tormenta O porque estamos Ya, pero no Pero no tenemos ¿A qué nos ponemos? ¡Hostia puta! ¡Qué mierda! Trae un plato, tío ¿Qué mierda ha sido eso? Voy, voy Hostia tío Que se está moviendo todo Bueno, a ver Voy a cortar Coge Venga Tengo pan plato A ver Poner un plato Llévalo ¡Joder! Hostia Fuego Sí Lo bombsi Esto que es mierda Y se mueven las cosas Venga Me hago otra ensalada Venga Una ensalada sí que hace falta Vale Pola en este plato No Lo voy a poner en este Que lo tengo al lado Entrego Vale, ahora hay que hacer una con tomate Pero déjame esta Yo me cago el tomate Yo me cago el tomate A ver Sí Corta el tomate Y ponlo aquí Ponlo aquí Voy Joder Uh, quita, quita, quita al medio Ya está Llévatelo Que yo voy a fregar platos No No Voy a fregar platos Hostia puta Entrégalo Joder Colega Se quema Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia Pero espera Que seguimos Que seguimos Pero ¿Qué ha pasado? No lo sé Se ha caído el globo Se ha caído Pero seguimos ¿Dónde? ¿Aquí hay un extintor? A ver Un plato Mira, a ver ¿Ves un extintor? No lo sé, tío Bueno Voy a coger esta lechuga No, no, no Déjalo 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 Estaba la basura Pero escucha Bueno, voy a fregar platos Mientras ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el lavadero? Aquí Ah, se ha quitado el fuego Se ha quitado el sol A ver ¿Eh? ¿Por qué no me dejo con él? A ver Pongo ¿Qué o? Aquí Venga Te cojo un calabacín Muy corto Lo corto ¿Qué mierda? ¿Qué ha pasado, tío? No mames Es este juego ¿Qué es este juego? No lo sé ¿Dónde? Un plato, tío Un plato para poner esto Mira Calabacín Tomate Yo me encargo el tomate Yo me encargo el tomate Córtalo y mételo ahí No, tío ¿Qué haces? Espera, a ver ¿No tardas mucho? Venga, hazlo Coge Métalo y entrega Yo voy a fregar platos Es que tardas mucho Hostia, tío Es que no me entero Es una locura esto Solo que metemos un poquito más No quiero trabajar en la hostelería No quiero trabajar en la hostelería Pero ¿por qué ha habido fuego, tío? Vale, lo casco aquí Oye, ¿y por qué hay arroz ahí? Ah, hostia Que nos van a pedir arroz también Que también nos piden el sushi Venga, espera Vale, vale Pues voy a Voy a Voy a Voy a Bueno, en el plato de allí Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a poner el plato en el sushi Lávate un plato Vale Ahí hay para sushi Hace falta un plato, ¿eh? Se me quema Se me quema Ya está, ya está Ya lo conseguimos Hace falta un pluto Hace falta un pluto Digo un plato Ya lo conseguimos ¿Seguro? Sí Mira Joder Se nota, dice Dios mío Dios mío Dios mío Hostia, pero lo hemos conseguido Un pluto Ya Es que no No me salía plato No me salía la palabra plato No me salía la palabra plato Me pongo muy nervioso Pero no jodas, macho Se ha ido el culo a la mierda Yo no Yo estaba controlando las cosas Hostia, vamos muy bien hoy Castillo Madre Espera, espera ¿Cómo que Castillo? Castillo ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, noticias del Sala del trono Ah, que hemos terminado la misión Oye, intentamos Escucha, escuchas Ya le has dado Intentamos el otro Que se nos daba mal El extra Ya Como la hay La uso Muy igualitas Ya Y están juntas No en el teclado No Madre mía Menuda aventura Habéis vivido Y esto no ha hecho Más que empezar Ese es nuestro chef El cabrón Lobby Todavía os queda mucho que aprender Acerca de la cooperación Y solo podemos Mantener el pan Demonium A raya Un tiempo Rey cebollón Rey cebollón A ver No me he entrado Wow No me metas prisa Creo que teníamos que haber hecho el extra Tío Pero tiene razón Debes iros ya Y traerme de vuelta Más delicioso trabajo en equipo Wow No hay tiempo que perderme A tomar un caramelito ¿Quieres tu otro? ¿Quieres un caramelito? No Para agarrar Hay que irse Aquí Rey cebollón Somos los esclavos Del rey cebollón Ah, mira, mira Nos abren más mapas ¿Quieres hacer el que nos faltó? ¿O el siguiente? Bueno, venga Estoy muy complicado Bueno, lo intentamos Un par de veces Y si no A fripuñetas Regalar caramelitos A la gente Suena peligroso No porque son caramelos Para la tos Este no nos salió Este de los bombes Es un extra No es del camino principal Pero no nos salió Las drogas son malas Pepito Pero no son drogas Son caramelitos Mira, yo creo que ahora Nos va a salir, ¿no? Bueno Ay, bollos al vapor Ah, aquí estamos separados Mierda Ay, es verdad Bueno, yo me acuerdo Que carne Venga, te dejo Te dejo Mierda Pescado Traeme harina Sí, ya A eso iba Pero es que me he equivocado Te dejo dos de harina Vale, ahora voy a cortarle pescado Necesito dos de pescado Voy a hacer los dos en paralelo Hay cuatro platos Déjame dos platos a mí Los del fondo Déjamelos a mí Papá, haz uno de pescado Sí, hazte pescado bastantes Voy a hacer dos Es que voy a hacer dos en paralelo Ahí va, lo he tirado mal Cocina lo en esa mierda ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo echar? ¡Hijo de puta! Ah, ¿por qué no lo he trofeado, imbécil? Papá, cocina esto, tío Voy, espera que se me está Ah, solo puedo cocinar yo Voy Espera, déjame este plato Este se puede entregar, ¿eh? Ah, lo tengo que entregar yo Mierda Sí, tío No, cocina lo Vale, cocino este Dámelo Mierda Ah, sí, el cuenco Espera, el cuenco Toma, joder Que se quema, que se quema Pilla, pilla Vale Entregalo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál entrego? ¿Cuál entrego? Tío, el pescado Voy, espera Este ya está ¿Qué hago con esto? Póralo un plato ¿Dónde lo ponga? Ah, en el plato Joder, tío Me he despistado Entregalo Entregó, entrego este Venga No, ese no Ese no El pescado Este Este Y este A ver Este Espera Este Espera que Ah, este Es Bueno, ese también Sí, ese también No, mierda Lo he tirado al suelo Joder Y este Este Espera que no lo cojo ¿Por qué? Ahora Y el otro lo cuezo Venga, vale Sí Se me acumula el puto trabajo Vale, voy a ir pillando yo ¿Tú puedes limpiar? Sí Sí, me tienes que placer De los pasos De los pasos para que limpies Oh, mierda Espérate Dejame esto Y pasame harina Y los platos Venga, vale Ahí tienen los platos Dios mío Ay, Dios Qué divertido es verte jugar No me gozo No, no No te ríes de mí Ah, ah Pásame harina Espera, espera, espera Voy, voy, voy Voy a dejar este aquí Espera, no me he equivocado Mierda Joder Ahora Ya está en el plato Vale, perfecto Entregalo Vale Entregalo Lo entrego y te paso harina Sí Vale, te paso cuántas de harina ¿Dos? Dos, sí Venga, tienes que poner Vale, tienes que poner Que se te quema Que se te pasa algo Voy a hacer pescado Voy a hacer dos de pescado Tres, tres Voy a hacer tres de pescado Dos, bueno, dos Con dos voy que chuto Queda un minuto todavía, eh Vamos bien Cocina, cocina este Voy, voy, espera Cojo el pescado Este, este, este Voy, 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 voy Espera, voy Socorro, socorro, socorro Vale, platos Te dejo platos para que frieguen Te dejo esto Mierda Voy a trocear esto Y troceo este Venga, estamos cogiendo ritmo Este está, este está Cocina esos Este está, este está Da, un plato, un plato, tío Un plato Mierda Un plato Coge un plato de ahí Rápido, rápido Plato Ya está Otro plato, otro plato Hace falta otro plato No sé si tienes otro plato Claro, claro Corre, corre, corre Tenemos otro Ah, vale Entrega, entrega ya Entrega ya a esos dos Voy Da igual, déjalo en el suelo Entrega Vale, me da tiempo Pescado, pescado, pescado Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Entrega, ese, ese, sí Vale, yo creo Hostia, nos queda un poco, creo Cocina eso Papá, cocina eso Sí Espera, voy Voy a cocinar esto y esto No, no da tiempo No da tiempo No doy tiempo No Socorro, socorro Socorro Este casi está, este casi está No, un segundo No, no No Me hice mi cereal más rápido de lo que vos hiciste dumplings ya Jodidísimo Paso, tío No, pero espera, hemos, hemos ¿Cuál es el mínimo? 480 ¿El mínimo? Sí ¿Seguro? No lo ves Ah, es verdad Hostia, vale Nada, pues pasamos Pasamos Vale, pues vámonos de aquí Tío, mira Hostia, tío, que te vas a ahogar Ah, tío, te sale una balsa Pero si eso ya lo vimos ayer Skill issue Ya, ya Es un cabrón Es muy difícil ese Sí, ya vimos lo de la balsa ayer Ah, vale Estos son fáciles A ver Lanzar ¿Cómo? Espera, pulsa M5 para lanzar Solo es posible lanzar ingredientes crudos, tío Te los tengo que lanzar a ti Y luego el tomate Hostia, no, 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 tío No, 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 no Esto no sé si me va a gustar Lánzame algo Lánzame Mira, piden Lánzame El croissant ese No, el croissant no Uy, hostia, me lo has dado Pero esto hay que trocearlo ¿Qué es esto, tío? Exactamente No lo sé Ah, son patatas fritas, creo, o algo Espera, te lo lanzo, eh A ver, espera Ponlo en un plato Mierda Suéltalo, suéltalo Pasa Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni puta idea Ah, lo tengo que poner en esto Freírlo El eco me mató Jás, 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 patatas Jás, jás, jás Ya Vale, te paso el pollo Pásamelo, pásamelo Tíremelo Vale Cortado Vale Cortado Vale, vale Te lo tiro Vale Te lo tiro Pasa Pasa Hostia, no me puedo Hay que ponerlo en esto Yo aquí solo puedo cortar Pásame bastantes cosas para cortar Pásame un pollo Hostia Ah, mira, pero lo puedo coger ahí Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo y lo cojo La patata la tengo que cortar Yo trae pollo Venga, va, toma Te lo tiro Mierda Espérate Toma Ahí tienes pollo Hostia, tía Al suelo el pollo No Eso no Mierda Se me ha caído al agua Se me ha caído al agua el pollo Corta todo lo que te pasen Hasta tus dedos si es necesario Dícelo Pongo Joder Que se me ha caído al agua el pollo Tírame, tírame comida Taba pollo Taba pollo Hostia Pero a ver, te lo tiro Patatas Patatas Hostia, las he tirado Las he tirado al agua, tío Imbécil 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 Ay, no, se me ha caído al agua Es que me equivoco Joder, tío Es que me equivoco de botón Es que me he equivoco, tío Tú antes que nada Tírame pollos y patatas Tírame Tírame de todo Y yo te lo voy pasando Hostia, qué fuerte No, repetimos Repetimos Oh, no Estás, tío Viendo el pollo Se me ha apetecido un pollo ahora Pero de los buenos Visto Un buzo Se me ha apetecido ahora Madre mía Ah, ya, joder Ya Ver comida es lo que tiene Tírame comida Antes de hacer nada Tírame comida por un tubo Toma pollo Toma patatas Toma pollo Mira, yo te lo voy tirando Hostia, cuidado Mira, yo te voy tirando cosas No, lo he tirado otra vez Menos mal, no, se ha caído Es que me equivoco de botón Ahora Espera Tíramelo Otro pollo A ver si no lo tiro Joder Verde en uno Porque si no, me complico De uno en uno Con calma Yo lo voy a hacer con calma Perfecto Porque si no, la lío Ay Uy Quiere que no entraba No, lo he tirado otra vez Ah, no, pero me la ha devuelto Me la ha devuelto Ahí va Me he equivocado de sitio Venga Te tiro más Perfecto Estoy parado Esto es patata Esto, ¿qué es esto? Ah, es patata Tengo patata Tengo patata Pollo Te tiro patata Te tiro chips Te tiro chips No Lo has tirado la basura Lo has tirado la basura Sí Joder Te tiro chips Ya, vamos bien Vamos bien Tírame comida Ah Ja, ja, ja Aquí solo desperdician comida Somos pésimos cocineros Vale, te tiro pollos Hostia, más de una patata en la mano Pollo Mierda Mierda, uy No, no, me he equivocado Mierda, 28 Me da tiempo a tirarte varias cosas Uy, no he tirado el agua Uy, no, tío Ponte Ponte, ponte Ponte No, me he puesto nervioso Me he puesto nervioso No Pollo, pollo Te tiro pollo Pilla Me da tiempo Me da tiempo a tirarte otro pollo Pollo No me da tiempo No me da tiempo Creo que hemos hecho el mínimo No me da tiempo a más Es que he tardado mucho Oye, pero hemos estado muy cerca ahora Uy, yo creo que a la siguiente la hacemos Sí, sí Me tienes que tirar papeo por un tubo Yo te tiro todo el papeo Lo que pasa es que tú me lo tiras al mar Es que me he equivocado en uno Bueno, en uno y en varios Pasantes Dios mío Joder, qué pollo se me ha apetecido Qué pollo se me ha apetecido Ya, tío Es que aquí es la hora de comer Vamos a ver si conseguimos el máximo nivel Es que me da que aquí tú eres el que más curra, ¿no? Si hubiera para fregar Sería un caos A ver Tú Mira, yo espero Que lo tiro bien Mira, te voy a tirar un montón de cosas Tú tírame un montón de cosas Yo te las voy devolviendo Y luego tú las pillas Pollo 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 Vale, yo ya lo llevo mecánico esto Otro pollo Vale Esta vez no va a salir de perlas Ay, 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 que se acerque un poco más Vale, joder Ahora te hago patatas Ay, lo he tirado Lo he tirado al mar Me he equivocado Más chips Corto más chips y te las tiro No Aquí Te voy a tirar pollo ahora Esto, esto va, esto va de puta madre Ahí van Las chips Dame cosas Ya, estoy solo Es la hora de las brujas Y mi celular Quedará totalmente bajo mi almohada ¡Mierda, se ha quedado el pollo! ¡No lo tires el pollo! Si se ha quedado bubeado En esa parte Espera Tengo que entregar esto Tenemos un minuto Tírame cosas Sí, ya lo sé Es que tengo que entregar esto Espérate Ay, lo he hecho mal Va ¡Hostia! ¿Te ha caído? No, pero lo he tirado bien Y se ha caído el agua Lo he pillado, lo he pillado Ah, que lo has pillado Qué susto Tírame algo más Me tienes que tirar más al principio Pues ahora yo estoy parado, tío Esto es un retraso Dame patatas Ah, no, mierda Oye, que se te quema Venga, vas Venga, corta, corta Te las tiro Ay, no No te da tiempo eso No te da tiempo No te da tiempo, tío Es que me tienes que tirar mucho más Me tienes que tirar mucho ¡Hostia! ¡No, lo hemos conseguido! ¡Mira, mira! Por poquito, pero sí ¡Uh! A por otro Oye, ¿por qué pone uno de Amador MC y dos Pepe Prince? ¿Cómo? ¿Yo he sido el mejor o qué? ¿Qué te pone a ti? Tres Shiny Stars Sí, hemos acabado ¿Quién te pone a ti? ¿Qué? ¿Quién te pone el primero? ¿Perdona? Uno, dos Joder, tío Es difícil de entender A mí me pone dos Número dos ¿Qué has sido el dos tú? Ah, me da la segunda posición A mí siempre me da la primera posición No, pero porque tú eres el jugador uno Como eres un Tolai Que no, que eres el jugador uno Ya, eso puede tener más sentido también Uy, ¿qué es eso? Eso no me gusta Hostia, socorro A ver, ¿qué es esto? ¿Listo? Vamos Vamos No sé qué hay que hacer No sé qué mierda hay que hacer A ver Ah, que soy este Vale, aquí estamos unidos Corta tú todo Yo cozo todo Ya, pero si corto yo todo ¿Qué es lo que hay que cortar? Porque la pasta no hay que cortarla La pasta está hecha ya La pasta solo hay que cocerla Yo voy a cocer pasta Voy a cocer pasta No, tú corta todo Espera Yo cozo todo Voy a cocer dos de pasta Te lo dejo cociendo y me encargo Que no Que tú cortas Yo corto Bueno, te he dejado dos Yo corto pescado Voy a cortar filetes primero A ver, joder Ay, mierda, mierda No puedo pasar Espera, a ver Sí, pasa Por eso sí Claro, pero voy a ir cortando pescado ¿Lo dejo cortado o te lo llevo a algún lado? Pásame el carne o algo ¿Cómo? Carne, sí, carne Bueno, espera Lo meto en un plato Hostia, mierda Joder, no se puede Arriba a la izquierda aparecen los ingredientes Sí, sí, eso sí Mierda, no Hostia, no puedo poner en un plato ¿Por qué? Joder, porque tienes que cocerlo Hay que ponerlo en la sartén Joder Qué putada Esto está jodido, eh Está jodido porque tú no haces tus cosas A ver, tío Es que me estoy perdiendo Esto hay que cortarlo O vale tal cual ¿Qué es esta mierda Que tengo en la mano? Voy a ver si hay que Gamba Gamba, gamba, gamba Pásame gamba Hay que cortarla también Hostia, la gamba Hay que freírla también Espera, frío la gamba Frío la gamba Te voy poniendo cosas Las corto y las frío Y tú las recoges Venga, va Otro pescado ¿Cuánto tarda? Te pongo esto en la sartén, eh Te pongo esto en la sartén Ahora te voy a cortar carne Te voy a cortar carne Ah, ya Bueno, pues te corto pescado Llévalo, llévalo el plato Pescado Te lo pongo en la sartén Te lo pongo en la sartén Y voy a cortar carne Hostia, mierda Si me deja pasar Hijo puta Mierda, que hacen falta chips No, está mal, tío Está Tienes pasta Tienes pasta ahí Mierda Voy a llevarte carne A ver si puedo llevarte carne Que es que no me deja pasar No se puede combinar carne y pescado Vamos, vamos No El pescado Te llevo carne Te llevo carne Llevo carne a este plato A freír No, 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 no Estoy friendo carne Estoy friendo carne Para el primer plato Tío, no traes el arroz ni nada Que lo tienes Tienes un plato ahí con pasta La pasta Ese Gamba Gamba Sí, tío Camarón crudo Camarón crudo Sala peligroso ¿Pero lo tengo que hacer yo todo? Sí Es puro veneno A ver, te pongo una sartén aquí Mierda Sartén ahí Que lo tengo que hacer yo todo Porque tú no haces bien Voy a hacer pasta Voy a hacer pasta ¿No haces nada tú? ¿Cómo que no? Si te estoy cortando y llevando cosas en la sartén Yo te estoy cortando y llevando en la sartén Pasta, pasta Va pasta La pasta hay que trocearla No Pasta He puesto pasta a cocer Le voy a cortar un camarón Bueno, le voy a cortar carne Hace falta carne Pero es que esto Bueno, mientras voy cortando un camarón Fuego Rápido Voy a por carne Voy a por carne Voy a por carne Dios mío Dios mío Dios mío Mierda ¿Tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿48? ¿Solo? Ya Tú también es que no coordinabas Ah, coño Joder Te quitan puntos Si no terminas un plato Joder, tío ¿Te enteras ahora de eso? Me duelen las rodillas y los brazos ¿De qué? ¿De reírte? ¿Te enteras ahora de eso, papá? Sí Yo creí que Podías ir haciendo los de... No, pero es que Tío, en serio A ver si vas a tener Alzheimer o algo Que me dijiste ayer lo mismo Que, ah, ¿qué tal? Ah Y otra vez Vale, vamos a hacer una cosa ¿O otra cosa te pasó lo mismo ayer? Vamos a hacer una cosa ¿Se te olvidan las cosas? No sé si tú puedes encargarte de todo lo de la derecha Y yo del centro y la izquierda Eso es lo que te he dicho al principio Venga, vale Venga, vale Ja, ja, ja Pero si eso es muy Pepe Dice Love Bomb Ya Vale, entonces Te voy a llevar dos de pasta lo primero, ¿vale? ¿Qué? Pasta Te llevo pasta Cógela Te la doy en la mano ¿En la mano? ¿Por qué en la mano? Hostia, ¿por qué te... Cógela, cógela Hostia, bueno, te la tiro Que no se puede... Toma, te la tiro Ah, bueno Ahí es verdad que sale Vale, ahora hace falta filete No, vamos plato a plato Vamos con el que esté más a la izquierda El que esté más a la izquierda Exacto Es el que se está agotando Te paso la carne Toma, toma, te paso la carne Toma, cógela Te lo tiro, ¿eh? Basta Te la tiro Te lo voy tirando todo al suelo Hostia, mierda Vale, camarón de estos Lo corto Y te lo tiro Fuera Y pescado de este Vale, vale Ahora estamos coordinados Te lo tiro para allá Yo te voy tirando las cosas El siguiente es lo mismo ¡No! Casi me arde Por la cosa Hostia, mira Ha caído la sartén Ha caído la sartén Trabajo que nos ahorramos Gamba Esto Más el pescado Esto lo puedo entregar Te tiro la pasta Yo ya voy con el siguiente plato El de la carne Hostia, tengo que pasar ahí Tengo que pasar ahí Tengo que pasar ahí Plato Esto Esto Hostia, tarda un huevo esto, tío Tarda un huevo Me la está jugando Más el pescado Me la está jugando Me la está jugando Me la está jugando Carne Espérate Voy a coger dos de carne Y las tiro Esto lo hago aquí Aquí Pasta Aquí, hostia No es ahí donde quiero que vaya la pasta Pero bueno Oh, mierda Oh, mierda Que la carne la tengo que cortar Claro que la tienes que cortar No te la lleves Es que la estoy sacando de ahí ¿No ves que esto? ¿Por qué me la pasas sin cortar? Porque me bloquea Es que me das paso sin cortar, tío Espera, a ver Te la tiro Te tiro la carne Te tiro la carne Esto lo pongo aquí Te tiro la pasta Te he dejado ahí la pasta Aquí ya está la corto Siempre vamos a plato a tiempo Tráeme más pasta Toma, te la tiro Tráeme Tráeme otro de pasta No se la tiraste Se la ventaste Has, has, ya Tráeme uno de pasta, papá Voy, voy Toma Mierda, necesito carne, tío Necesito carne Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No me deja pasar No me va a dejar entregar Ahora, corre, corre, corre Entrégalo, entrégalo Se quema eso, se quema eso Voy Hostia, lo he sacado, lo he sacado, tío Vale, la pasta ¿Qué lo pongo? ¿En un plato? Lo he puesto en un plato Nah, ese no da tiempo A ver, voy Vale, voy cortando cosas Cualquier cosa Necesitamos carne Y de lo otro Pero esto tarda un huevo Y gamba y pescado Ver cortando esto Por si acaso Te lo tiro Te lo tiro A ver Joder, por qué Carne Y vaya Carne, otra de carne Otra de carne Por el amor de Dios Pero sí que estoy sacando pasta Estoy sacando pasta de aquí Estoy sacando pasta, tío ¿No ves que se bloquea? No puedo tirar ahí dentro Mierda Ahí, pasta No da tiempo ya Oh, mierda Me equivoqué No 341 Bueno, bueno No Mierda Qué poco Dos estrellas GG Dicen los bombes Ya Y no he conseguido un pedido Por poquísimo Porque no me dejaba pasar Eso he perdido mucho tiempo Un GG malo Nos ha salido fatal, tío Es que yo soy el 2 El cocinero 2 Se te ocurre que nos organizamos El cocinero 2 Hace cagadas Tú llegas bien Hay un problema con la carne, tío Creo que lo primero que voy a hacer Es Enviar mogollón de carne GG se intentó Ya ves El problema es este Así que voy a Corta, corta todo esto Corta todo esto Te lo voy pasando Y tú córtalo Joder, macho Vamos a pillar Mogollón de carne Mogollón de carne Y pasta Pasta hace falta muchísimo Pero hablo tú Hablo tú Es que entonces hago yo todo Te paso pasta No, no, pero es que esto No, 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 no Para, para, para Que esto luego nos bloquean, tío Que esto luego nos bloquean Tío, te lía mucho Que nos bloquean esto luego Así esto ya no nos bloquean Que no, que no Me estás liando un montón Sí, exacto Yo no me estoy enterando de nada Que te estoy tirando cosas para luego No me estoy enterando de nada Pilla la pasta Pilla la pasta y el pescado Ahora te paso esto Tío, no me estoy enterando de nada A ver, tío Así no No es fácil Yo no voy bien A ver, ya he puesto algo en el fuego Yo así no voy bien Te lo explico claro ¿No ves que eso luego se nos bloquea? Y nos jode ¿Por qué lo pones ahí? Tío, no, no ¿Por qué lo pones ahí? Porque se nos bloquea Luego no podemos sacar la carne No, la has puesto en una cacerola Una cosa Ah, bueno Joder, y me has jodido Pero bien Hostia, mierda Pasa, pasa Oiga, no me deja tirar la carne Coña, mi hija Llama y falta Carne, me pillo carne Hostia, esto es un desastre Tío, qué lío me estás haciendo Pepe, la estratega No me hagas reír Lo bombo Qué lío me estás haciendo De verdad Te estoy tirando comida, tío Tirando comida Me estás liando un montón Para que no nos pase lo de los filetes Que hemos perdido mogollón de tiempo antes Y ahora te voy a pasar mogollón de paso No se quema algo Porque se va a quemar la pasta Pasta, voy a pillar ¡Cúrpate! ¡No! Joder, tío Te he hecho lo que tuve Es químicas Mierda, mierda Mierda Es que esto tarda demasiado ¿No se puede tirar ahí? No Que dejes de tirar cosas, tío Pero es que necesitas esto Toma No tires más cosas O sea Voy a cortar esto Que no, tío Es que lo pones Joder Bueno, venga ¿Qué quieres que haga? Que lo ponga en sartén Venga, pardo más Me estoy bloqueando No, que no me ha cortado Pero aquí tenemos un plato Hostia, mierda Que no puedo pasar Ostras, tío ¿Dónde hay sartén? ¿Dónde hay sartén? ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¿Pero qué haces, tío? Pues me estás liando ¿Me estás dejando todo para mí? Te estoy pasando cosas No Esto va a ser un desastre Me estás liando un huevo No sé dónde está todo Porque estás poniendo cosas en cacerolas A ver Sí Ya, pero porque caen en cacerolas Pues claro Ostras, tío Yo no me entiendo aquí No me entiendo aquí A ver, carne Vamos mucho peor Que la partida anterior Porque me has empezado a tirar cosas Y no me estoy enterando de nada Esto hay que cortarlo Hay que freírlo No me estoy enterando de nada Yo paso A ver, te lo explico Reiniciamos nivel Sí, sí, reiniciamos nivel Pero aquí hay un problema Papá No O sea Es que me estás dejando hacer todo a mí Pero escucha No Escúchame bien Y que lo cuezca y todo Escúchame No te vuelvas loco A ver Vamos a ver El problema de esto Esto sí lo tengo que tirar Porque el problema es que nos cierran ¿Entiendes? Nos cierran y luego no podemos pillar esto Que no, papá No te das cuenta que ha ido mucho mejor La otra partida que es Toma Pero córtalo Que luego nos chapan eso, tío Vamos a ver, papá Hostia, mera, me he equivocado Yo tengo que hacer todo Si me pasas para cortar Y tengo que coger Que cortar corto yo, animal Que cortar corto yo Cortar corto yo Me estás pasando un montón de cosas sin cortar Pero bueno Que te lo estoy tirando Cortar corto yo No me pasas tanto pasta Pásame más cosas Toma Hazte los dos filetitos Con carne Aquí tienes otra de carne Ay, mierda Se ha quedado pillada Mierda Toma, lanzada Tenemos los dos primeros Ahora Pasta tienes de sobra Así que voy a cortar este Y tenemos el plato tres ¿Qué pasa? Esto es para el plato tres Mierda Espera, esto es para el plato tres Plato tres No, mierda Ahí lo tienes Plato tres Joder, lo he vuelto a coger yo Plato tres Mira, lo he puesto en la sartén ya No me deja pasar Es que esa es la putada Por eso te tiraba yo antes todo No, si es para entregar Ya lo sé Venga, tienes sartén Voy a pillar pasta Importantísimo Pasta Voy a pillar dos de pasta La pasta te la tiro tal cual Hostia, mierda No, ya se me... Y el estado Perfecto ¡Hostia! Se ha ido fuera Bellísima coordinación, chavales Ya Eso sí que son inutilidades Venga, va Te tiro la pasta La pasta te tiro dos Te tiro dos de pasta Joder, mierda Y tirame más Pasa Anda, la has metido Sí Gamba, gamba Voy, voy, gamba Voy, gamba La corto y te la tiro Vale Y pescado también Toma Vale Y ahora te corto un pescado Y te lo tiro ¿Qué pasa? Mierda, mierda Que se queda sin sitio Para tirártelo Ahí Venga, va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No la he puesto ahí Vale Otro Otro de pescado Y otro de estos Sí Toma Te la tiro No, mierda Se me ha quedado ahí ¿Por qué? ¿Usted a dónde ha caído? Pescado Joder, ¿en serio estaba eso? Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Ahí va la sartén Ahí va la sartén ¿Qué ocurre? Hostia Es que no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Hola? Aquí hay un plato ¿Este se puede entregar? No, le falta pescado Le falta pescado No entendía ¿Qué ocurría? No podía echar la pasta ¡Cógelo! ¡Cógelo! Mételo Mételo ¿Dónde? Mételo Aquí ¿Dónde? Aquí Ahí Ahí No sé qué quieres Joder, tío No sé qué quieres Qué estresante Dice Lopón Totalmente Ahí Ni puto caso Yo iba bien Te has hecho un lío En la cocina, tío No, porque Estaba echando la pasta Y no se echaba 329 A ver Te lo explico Yo te paso todo Te lo tiro Ya Y luego Déjame a mí que lo lleve Pon los platos A algún sitio Y lo llevo yo Bueno, a ti que los lleves Ayer no llevabas nunca ninguno Porque si lo llevas tú Lo hemos jodido Pues no Porque nunca los llevabas tú Ayer Vamos a volar a intentar Ostras, tío Y tú también has tenido Un momento Te digo Aquí Ponlo ahí Ponlo ahí Yo no controlo Esa parte de la cocina Tío No sé qué pasa ahí Eres tú Pero si es ponerlo en el plato Se te estaba quemando Vale, te tiro una de carne Te tiro una Esta de carne La dejo aquí Y espera No, tú Quieto Ahí Te tiro dos de pasta Te tiro dos de pasta Ponte a cocer la pasta Ponte a cocer la pasta De hecho de pasta Te voy a tirar un huevo Te voy a tirar un huevo No, no No, porque no Porque eso lo puedo Dos a la vez No, no No Cuatro de pasta Cuatro de pasta No Los tienes para luego Los tienes para luego Vale, ahora te corto Pescado y camarones Camarones Te lo tiro Y pescado Te lo tiro Corto y lo tiro Mierda Me he liado Me he liado Me he liado ¿Qué mierda? ¿Qué? No Pescado, te lo pongo a la sartén Te lo pongo a la sartén No, no, no No Mierda Pura A ver, ahora Otro de carne Otro de carne Claros, es que ya está ¿Cómo? Voy a pillar otro de pasta Es que he cogido a la cosa que no era Me cago en todo No me tires más pasta Tío, solo puedo poner cuatro de pasta a la vez Ya, pero ya las tienes ahí para cogerlas luego Ya, pero me lías Anda, que te dejo un plato ahí Y no lo puedes ¡Me he caído! ¡Me he caído, tío! Que me he caído Que me he caído por un agujero, tío Me he metido un respawn A ver, carne Toca pescado Bueno, voy a ir cogiendo carne ¿Y esa suicidación? Ya, no es la día que te podías caer ¡Mierda! Muy bien, papá Tú llevas los platos, ¿no? Sí Hay dos platos ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, tíralo! ¡Tíralo! Que no, tío Que no los llevas A ver Que no los llevas Sí, hombre, que sí Déjame Que no, que no Que los voy a llevar yo Porque no los llevas tú Pero, tío, que soy yo el que está más cerca Pues no los llevas Te he dejado los platos ahí Llévalos, no Haz más No los llevas Dime cuándo están Déjamelos cerca Vale ¡Ay! Venga, dámelo ¿Qué pasó, tío? No me vas a llevar Tío, que se te quema eso ¿No ves que no te da tiempo? Sí me da tiempo A ti es el que no te da tiempo A ver, camarones Toma Venga, los pongo a la sartén, tío Venga, apunto el pescar a la sartén Yo cojo más De esto Aquí tienes, por cierto, de esto Uy, pues mierda Venga, otro plato Voy a por carne Ah, no, si tengo carne aquí Mierda Me has empujado Me has empujado A ver Venga Preocúpate de la pasta Preocúpate de la pasta Vale Te voy a entregar esto Preocúpate de la pasta Corre Voy, ah, voy Creí que decías Hostia, no llego, no llego, no llego Al final Llego yo Vale, pongo más pasta No sé qué hacer Ya me he perdido Corto carne Eh, carne No da tiempo Corto carne, corto carne Pasa Pasa Pétela en una sartén Tío Nada No va por culo Dios Este es difícil Nos quitan No sé, tío Ya no nos da tiempo Cómo vamos 273 Es un poco cabrón este, ¿no? Hostia No, no, no No me deja pasar No me deja pasar Creo que nos tenemos que organizar de otra manera Qué desastre No me deja Corre, corre ahora Ahora Tienes unos segundos 341 Es 360 Mierda ¿Por qué llevas la cacerola? No, no, no No quiero llevármela Joder, tío Es que Que tú también Pero no sé por qué la he cogido Pues iba por la pasta y no me has dejado Te la has llevado Joder ¿Qué hacemos? ¿Nos organizamos de otra manera? ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Cómo podemos organizarnos? No sé ¿Nos encargamos cada uno de su plato o cómo? ¿Qué? ¿Nos encargamos cada uno de un plato? Eso va a ser mucho lío, ¿no? ¿O no? Mira, vamos a hacer una cosa Yo hago los de carne y pasta Y tú haces los de pescado y el otro ¿Vale? Bueno A ver qué tal La llevabas de paseo Joder Nosotros aquí todos estresados Y lo pongo muriéndose de risa Vale, yo me encargo del primero Yo me organizo a mi manera Tú del segundo Yo me tiro la carne para allá, ¿vale? ¿La coce? Vale, y ahora la carne Ah, que la carne hay que cocearla Vale, me llevo la carne Vale Un plato, necesito un plato Esto ya casi está Perfecto La carne La carne La carne ya está No, no está Hija de puta Está, le falta muy poco No sé qué más puedo hacer Mientras está la carne Esa pasta es mía Tengo un plato Tengo un plato A ver si puedo pasar ¡Hijo de puta! Voy Vale, yo a ver Hago el siguiente de carne Hago el siguiente de carne Sí, sí, yo hago estos Joder, mierda No me deja pasar ¡Hijo de puta! Déjame pasar Cabrón Es muy hijoputa A ver, voy a colgar el arroz No Mierda, vale Venga, va Aunque sea Rápido No, no quiero pasta Bueno, tiro pasta para la persona Si la quieres No, no, déjame pasar Uf, pero mal Vale ¿Sartén? No, ahí hay sartén Esto, esto Mierdas 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 Me lío Esto es sartén Mierdas Voy a cocer pasta No, dejes esto ahí Venga, va Necesito un plato Aquí no hay que fregar, ¿no? Vale, pues venga Me acerco al plato Me acerco al plato Ya está la carne Ya está la pasta casi Vale Vale Voy, voy, voy Hijo puta Ya Yo hago el siguiente de carne, ¿vale? Vale, sí, sí Tú haces eso Mierda, mierda Me ha pillado Me ha pillado I'm dying for a lot of reasons A ver, me quito el medio Me he quito el medio Pasa, pasa, pasa Corto aquí No Cuidado con los... Bien, vale Perfecto Sartén Cacerola Mierda Más jovia de la sartén Vale Mierda Yo, este plato para mí No, no está hecho Mierda, no está hecho No está hecho No está hecho La pasta, la tengo No, 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 no Dejen pasar No, mierda, mierda Se me ha caído en el suelo Espera, 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 espera Mierda, ¿qué hago con el plato? Joder, tío Tío, que voy a provocar fuego Cógemelo, cógemelo ¿Qué pasa? No, que me lleva el plato Oh, con lo bien que íbamos No, quita Tío, has hecho cagada No, corre, no Sí Mierda, la sartén se ha ido a tomar por el culo Por una mierda que ha pasado con el plato Plato, plato No, no, no No, no Déjame entregar Déjame entregar No, no, no Sí, sí, te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Tío, pero tus platos Mira tus platos A mí me ha pasado putada con la carne Íbamos muy bien Lo he hecho todos los míos Y tú lo has hecho los tuyos Es que me ha pasado putada con la carne Porque Hermoso desastre caótico Me ha pasado putada con la carne Tío, yo lo he hecho estupendo ¡Uy, qué poco, tío! Si no hubiera tenido la putada de la carne Lo hubiéramos logrado Yo, que lo tenía más complicado Lo he hecho mejor Pero porque se me ha quemado una mierda Algo ha pasado ahí Que en vez de un plato había otra puta mierda Bueno, vamos a intentarlo otra vez Y también has tenido cosas caóticas Pero ella tiene dos estrellitas Sí, es que queremos hacerlas todas Excepto los niveles Kevin Esos raros Si el error ha sido mío Pues sí Porque me ha pasado una puta movida muy rara Y los platos, por cierto ¿Aparecen solos dos platos? Ah, pero es divertido Yo me encargo de la carne Tío, si yo hago siempre Vivo en mi misma estrategia Bueno, corta Yo hago siempre Vivo en mi misma estrategia Cojo el pescado Cojo la gamba La pongo en la sartén La otra cosa La pongo En la sartén Sí, déjame a mí Esta sartén Pongo mi pasta Déjame este lado izquierdo Esta cacerola Y esta sartén Voy a ir pillando más carne Yo me voy a encargar de toda la carne Esto lo pongo en un plato Yo me encargo de toda la carne Y mi pasta ¡No! ¡Mierda! Lo cogí No, mierda Vale ¡Mierda! Vale Vamos Ahora voy rápido Ahora voy rápido Yo también ¡Ay, que me caigo con el plato! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto! Voy, 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 voy No, mierda ¿Cómo se entrega? Vale Carne, pasta tengo Me llevo una de carne A ver si me da tiempo He dejado la carne ahí cortada Me cerró Ya, pero He dejado la carne cortada Ya, ya, ya Pero es que me ha dejado aquí pillado Bueno Voy a tirar la carne aquí Cojo pasta Déjame pasar Ya Vale Carne, carne cortada No, quita, quita Carne No, pero déjame esa sartén a mí Qué cabrón Venga, va No, esto se está haciendo Mierda Se está haciendo Este plato para mí Déjame ese plato a mí ¡Será mío! ¡Me la has robado! ¡Déjame ese plato a mí! ¡Me la has robado esto! ¿No? ¡Oh, no! Cambio Déjame este plato a mí ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿La pasta? Que no dejes esto aquí, coño Mierda Joder, esta pasta que está en el puto suelo ¿Por qué no puedo coger la pasta esta, hija puta? Ah, yo voy mal por aquí, pero bueno Yo me estoy organizando de puta madre Pero tú... Ahí, ahí Déjame ese plato Ahí Hostia, ¿por qué hay una carne aquí? Ah, no, que esto es aquí Bien Ya está Venga, tengo otro plato Me lo llevo ¡Ay, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Está un milisegundo A ver Mierda, 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 mierda Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar ¡Uy! A ver, le voy a coger una de pasta Una de pasta para mí Yo hago otra de carne Venga, perfecto Vale, déjamelo cortado Venga, va, la pillo, la pillo Déjame la carne Vale, voy a la sartén Necesito un plato Vale, déjame este plato aquí Perfecto, eso es lo que había pasado antes Tengo otra, tengo otra hecha ya, ¿eh? Tengo otra casi hecha ya Mierda, la cacerola Vale 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 Puedo llevar otro Puedo llevar otro Puedo llevar otro de comida He batió mi récord Quita, 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 quita Corre, 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 corre Ay, que no llegas No Llegué Hay uno de carne que no voy a llegar El siguiente de carne no voy a llegar No voy a llegar Hostia, encima me... Joder, tío, me lo dejas la carne ahí Mierda, no llego Pórtala No llego, pero Pero llegamos, ¿eh? Llegamos. Sí, pero... Es que, joder, tío. Yo lo he hecho mucho mejor que tú. Yo me tendría que hacer tres cosas. He estado super mentalizado. Tiempo. 515. Creo que lo hemos logrado. Eran 480, ¿no? Sí, sí. Venga, va. LOL. Claro. Los bombes normal. Vale, bien. Genial. Lo hemos hecho. Sí, sí. Pero pensabas que eran menos. Lo hemos logrado, tío. Sí. Es que el tuco es saber cómo coordinarnos. Si yo me estaba coordinando super bien, eras tú el que nos coordinaba bien. ¡Eras tú! Sí, pero claro, es que... Bueno, que no, que da igual. Es que esa edad es joven. A ver, entonces. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Champiñones? No, no me sitúo. Te tengo que tirar cosas. Te tiro champiñones. Espera. ¿Puedo tirar cosas luego? Yo tiro y lavo platos. ¡Venga, va! ¡Toma! O sea, yo cocino. Champiñón y pasta. Te tiro pasta también. Te la dejo por ahí, por el suelo. Pasta. Tienes que cortar el champiñón, tío. ¿Yo? Sí. Voy. Ah, no. Yo lo puedo cortar también. Bueno, te voy tirando. Champiñón, carne. A ver, yo hago los platos de carne... Espera, te voy a tirar cosas cortadas. Carne cortada. Claro, hay que ponerme aquí. Te he tirado carne. ¿Y esto? Y me tienes que tirar tú el plato. Ah, que no se ha terminado, claro. Bueno, te tiro más pasta. Aún estoy con mis cosillas. Pásame un champiñón. Bueno, no. Espera, te lo corto el champiñón, eh. Oh, ahí no, ahí. Espera, espera. Carne. ¿Esto? ¿Estos que están flotando? Esto lo puedo tragar. ¿Qué es eso que están flotando? Entrega. Tíramelo, tíramelo. ¿Me lo tienes que tirar? ¿Cómo lo tiro? Tirándolo, como siempre. No me deja. ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo en la balsa de los tíos! ¿Qué comen? ¡Dímelo tú en la balsa de los tíos! No deja. Por la cara. Por la cara. No, tío, pero... ¿Me lo tendrás que tirar? ¿Cómo se tira? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo tiras las cosas? ¿Por qué no me deja? ¿El resto de cosas las puedes tirar? Pero, controles. Pero... Lanzar. F. Le estoy dando a la F y no funciona. No funciona. Mételo ahí, mételo ahí. ¿No ves la balsa que se te acerca? La de abajo. No se puede tirar a la balsa. Tírala, tírala ahí. Entra, entra, entra. Déjala ahí. No puedo. Suéltala. Cretino. Imaginamos unos 30, tal, no sé. Ya, no, pero bueno, es que... Ah, joder. Vale. Entregado. Que más te tiro. Hasta vamos como el culo, pero bueno. Entiendo. Entrega esto. Voy. Espera. Te tiro carne, eh. Te tiro carne. Venga, a ver si me da tiempo. Te tiro carne... Y más pasta. Mierda, se nos ha hecho tarde. Entregas tú también. Entregas a vos. Voy. Espera. Bueno, me espero. Vale, he podido coger los dos. ¿Por qué poco? He podido coger los dos. Vale. Aquí hay platos para fregar, mierda. Ahí. ¿Tienes para hacer platos? Es que estoy fregando. Yo no tengo para fregar platos. Hostia, espérate. Tengo que poner platos ahí. Joder, qué putada. Bueno, te voy tirando más comida. Te tiro pasta. Entrega esto. Voy. Te tiro champiñón. Bueno, me date para cortarlo. Y platos, platos. Espera, que te voy a dar platos. Ah, se me jode. Te voy a dar platos. No, mierda. ¿Cómo se hace? Vale. Entré. Entregé. Tienes un plato ahí. ¿Qué más te tiro? ¿Qué más te tiro? Tú pídeme comida. Pídeme comida. Pídeme lo que quieres. Tú dime champiñones, carne. Venme pidiendo por orden, tío. Tú tírame todo. Ya, pero no sé lo que necesitas. Tú tienes el orden en la cabeza de lo que estás cocinando. Entonces dime. No, tú tírame lo que está más a la izquierda. Ya, pero no sé si te lo he tirado o no. ¿Cómo que no? Comunicación de 10. Tío, ya hay mucho plato. Hay que recoger. Hay que fregar. ¿Para culo? Pero ¿por qué no me lo pides? Es un lío. Es que no me pasabas platos y tenía que dejar las cacerolas fuera del juego. Ya, pero yo te he estado tirando al azar. Lo que se me ocurría. No, pues tira menos que está más a la izquierda. Vale, pues te voy tirando por orden. Por orden desde la izquierda. Tírame de pasta y carne. Te tiro esto primero. ¿Quieres que te lo corte? ¿Te corto lo corto? Sí, sí. Te lo corto. Vale, te he tirado para el plato 1. Tienes para el plato 1. Ahora te voy a preparar para el plato 2. Esta vez lo vamos a hacer perfecto, ya verás. Corto y te lo tiro. Voy a preparar el plato 3. Vale, esto no hace falta. Esto se tira. Esta vez vamos de puta madre, ya verás. Carne. Vale. Voy a por el plato 4. Champiñones y pasta. Voy a por el siguiente plato. Que también es de carne y pasta. Hostia, vale. Me has tirado uno. Lo entrego. ¡Ah, que se me escapa! ¡Uy! Vale, ahora ya me he perdido. Creo que era champiñones. No sé si era champiñones o carne. Me he perdido. Te tiro. Voy a traer a esta mierda. Y esta mierda. Voy. Te tiro carne. Te voy a tirar otra de pasta. La pasta es fácil. Me da tiempo a cortar otro champiñón. ¿De platos cómo vas? ¿Friego? Y tienes que fregar platos, sí. Urgente. Voy. Mierda. La imagen de los cuencheñones parece una calavera. No me agarré. Ya. Espera, te los tiro. No se pueden tirar. No se pueden tirar. Tengo que esperar. Ve haciendo lo que puedas por ahí, tío. No puedo hacer mucho, la verdad. Mierda. Pues tengo que esperar. No puedo hacer mucho. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Y además para fregar. Mierda. Espéralo. Pongo aquí. Es que tengo un plato ya aquí. Tengo que echar esto. Mierda, mierda, mierda. Espera. Y coge eso. Coge la comida, la comida, la comida, la comida. Entrégala. Ay, va. Se me ha caído. Ostras, tío. Que jode que no. Ahora. Voy a fregar más platos, ¿vale? Vale. Muchos más. Todos los que puedas. Dos. Creo que casi tiro el plato a la basura. Pero creo que no se puede. Dos platos. Bueno, mientras viene por más. Voy a fregar todo lo que pueda. No. No. Vale. Entrega eso. Espérate, pongo platos. Vale. Entrega esa comida. Hostia, tengo que ir a otro plato. No me jodas. Vale, pero entrega eso. Y mete otro plato. Pongo un plato. Pongo un plato y metemelo. Sí, me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo incluso a otro plato, ¿eh? Van tres. Oh, mierda. Ahora ya te tiro comida. Sí. Te troceo un poco de todo. Voy a ir por orden. Uno, otro y otro. Ay, no. Va. Te troceo carne. Ay. Vale, vale. Me viene un plato. Entrega eso que te he dejado. Sí, 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 sí. Veinte segundos, ¿eh? Veinte segundos. Me centro solo en eso. Quiero que los platos soy gilipollas. Me centro solo en eso. 371, qué putada. No, ya no da tiempo más. Por no coger mi puto plato, tío. Ay, no, se ve. Lol, no se juega con la comida, amiguitos. Qué poco ha quedado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Lo intentamos otra vez? Sí, venga. Estábamos bien coordinados. Nos han jodido los platos. Vamos a ver si lo logramos. Hostia, qué horas. Es tardísimo. Vamos a ver si logramos esto y lo dejamos. Pero entonces tú lo haces inutilidades. Yo no paro de hacer inutilidades. Te tiro comida de carne. Te tiro. Tírame de izquierda, de izquierda. Uno. Pasa. Dos. Ahora te paso dos cortados de carne. Uno. Dos. Y ahora te paso uno de pasta y otro de champiñones. Y luego otro de carne. Bueno, te voy tirando las dos pastas. Luego uno de champiñones. Hay que ir por orden. Que es lo que nos está jodiendo. Champiñones. Y ahora te tiro otro de carne. Vale. Y ahora otro de champiñones. Tienes los ingredientes de los cinco primeros platos. Bueno, me falta cortar este champiñón. No. Tienes los ingredientes de los cinco primeros platos. ¿Vale? A ver si me puedes dar alguno. Bueno, yo voy... Sí. Te puedo dar tres. Yo voy sacando pasta. Ven, voy a ir adelantando pasta. Y ahora fregaré platos. Tres platos, chaval. No, a ver si cuatro. ¡Ay, no llego! Bueno, déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí. Tres platos, chaval. Entrégalos. Venga, va. Perfecto. Este. Este también. No te estresarías mucho en este juego, ¿no? Los bombos. Voy fregando platos que van a hacer falta, ¿vale? Vale, dentro. ¡Plato ahí! Sí, déjame un platito. ¡Ay! Sí, he fregado de platos, sí. Sí, he fregado de platos. Te voy jodido. Ya, ya tengo tres aquí preparados. Vale, y coge la comida esa. Voy. Te dejo platos. Uf, casi no me da tiempo de coger la comida. Vale, perfecto. Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Vale. Vale, bien. Ahora ya he perdido la onda. Te voy a cortar champiñones y carne. Vale, pasta te envié de sobra. Vale, la carne no sé si vamos a llegar. Nos van a penalizar. Pero bueno, vienen dos de champiñones seguidos. No, te he tirado el champiñón sin cortar. Te voy a cortar otro. Tengo un plato ahí. Vale. Voy fregando platos. Mira a ver si me da tiempo a dejártelo. Mira. ¡No! Hijo de puta. No me ha dado tiempo. Va, va a tardar, va a tardar. Te tiro pasta. Plato. Vale. Vamos, fatal esta vez. Plato. Vale. No, ahí. No, ahí. Uf, casi no lo puedo coger. Frega, frega. 358. Nada. Se nos está resistiendo. Me pasaría algo parecido a Pumel Party, yo creo. Sí, sí, me lo imaginaba. Es muy estresante. 358, tío. Lo intentamos una última vez. Venga. ¿Qué es lo que ha fallado? Tú estás haciendo los platos por orden. Es cabrón este. Sí, es que hemos empezado muy fuerte al principio. Y luego ya, pues no. Te tiro dos pastas. Uy, casi no ya. Y uno de carne y uno de champiñón. Exacto. Primero champiñón. Y ahora carne. Perdona, no te lo he cortado. Vuelve veloza, tío. Bueno, te tiro la carne. Te tiro la carne. Que no te corta el champiñón, tío. Let's do it. Vale. Ahora te voy a tirar otras dos pastas. Ahí va. Se la había cogido y no he soltado. Pasta. Qué imbecilidad. Pasta. Pasta. Para, para con la pasta. Bueno, no. La verdad es que no. Otro de carne. Otro de champiñón. No, el plato, no. Uy. Ay, cotaplas. No, quiero subir el extintor. Pasta. Hostia, ahora ya me he hecho un lío. Vale, falta el quinto. Ay, Dios mío. Otra pasta y otra de carne. Carme, bueno, ahí, bueno. Qué estresante es esto. Vale. Brillante y este rechazo de guardameta. Carne, 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 carne. Carne, carne. Vale, bueno, voy a ir preparando más de pasta. Te tiro unas cuantas pastas. Tío, no has cogido mi plato. Ahí va. Te lo he dicho. No me he enterado. No. Bueno. No, no. No, no puedo dejar el plato. A ver. Mirad, te puedo cortar. Espera, a ver. Ya lo estoy fregando ya. Te tiro champiñón. No me había dado tiempo a dejar el plato. Y te tiro carro. Te voy a tirar otra de esto. Plato uno. Te voy a tirar otras dos de pasta. Entrega los dos platos. Voy. Y friega. Ya voy. Espera. Me da tiempo a cortar esto mientras y a tirártelo. Bueno, tendría que estar fregando. Tendría que estar fregando. Frega ya. Tienes que fregar ya. Llega ya. Voy. A ver si me da tiempo a fregar uno, por lo menos. Antes de que se vaya... No. No me da tiempo. Bueno. No, se puede. Voy a fregar todos los platos que se pueda. Vale. Queda un minuto. Ahora te llegan cuatro platos. Qué estrés. Por Dios. ¿Qué pasa? Porque no puedo coger los platos, tío. No entiendo. Ah, bueno. Come todos los platos que puedas. Mierda. Se me va a escapar ese borde. No sé si he llegado a ese borde. ¡No! ¡No! ¡Polo! ¡Cógelo! ¡Hijo de puta! Otro, otro. Bueno. Venga, te paso más pasta. Te voy a pasar los de pasta. Ah. Te voy a cortar otro de champiñón. Dios mío, qué estrés. No llego. No llego. ¡Tío, no! ¡No me lo puedo creer! He juntado una cosa en el plato que no era, tío. No me lo puedo creer. No sirve. Que no sirve. Que no lo entregues. Ay, lo he entregado y me han dado movida. Me han dado negativo. Tío, te he dicho. No lo entregues. No lo entregues. Hostia, puta. Y va todo loco. Tío, sé un plato mal. Porque no me ha dado tiempo a meter el otro con una milésima. Dios mío. ¿Quieres intentarlo otra vez o qué? Sí, la última. Venga, va. La última de las últimas. Hostia. ¿Qué hora es? Ya, ahora, ahora. Por eso. Es la última ya. Y ahí ya son las cinco menos diez. Pasta, pasta, chapillo. Lo bien, tú no te tienes que ir. Te tiro dos de pasta. Para que las vayas cociendo y te corto dos. Ahí va. Yo creo que la cagamos en los platos. Ahí la cagamos. Yo me voy a poner a fregar en cuanto me los entregues. No, aún no. Apenas se despertó mi madre. Ah, vale. O sea que lo tuyo va despacio. Y ahora te voy a dar de champiñones dos. Porque es lo que toca. Y última de carne. Vale, yo preparo todo este bloque. Entrega esos dos platos. Espera. Entregalos esos dos platos. Voy, espera. Mierda. Vale, y ahora friego. Sí. Te torceo carne. Los cinco primeros platos tienes los ingredientes. Ahora te echo algo de champiñón. No, mierda. Espera, voy a fregar platos. Que es lo que nos ha jodido antes. Mierda, tenía que haber aprovechado. Vale. Lo siguiente es champiñón y carne. Te tiro otra de pasta. Que veo que te falta. Te voy a ir tirando dos de pasta. Entrega esos dos platos. Ya, pero espérate. No tengo que poner también platos. Mierda, que me he tirado. Y friega ya, 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 ya. Ay, que me he cogido el plato ese. Me ha dado tiempo. Venga, te van dos platos, ¿eh? El plato llega. Te van dos platos, te van dos platos. Tocaba carne, creo que tocaba carne. Mierda. Te tiro carne. Pásame cosas. Sí, intento. No. No tengo que fregar los platos también. No me da, no me da. Mierda. Te corto un champiñón y luego friego platos. Te ha notado tiempo para coger... ¿Qué haces ahí? Cógelo. 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 El plato. ¿Pero por qué me has metido esa mierda ahí? Porque no me ha dado tiempo. Toma, champiñón. Te voy a dar otra de champiñón, otra de carne y voy a fregar platos. ¡Ay, que pollas! ¿Por qué no me deja? Dios, qué estrés. ¡Hola, bug, bug, bug! Se ha bugueado, chaval. ¿Cómo que se ha bugueado? No me dejaba. Mételo tú, tío. Hazlo tú. ¿Qué hago yo? ¿El qué? Papá. ¿Qué quieres...? Mete eso en el plato. Las dos cosas en el plato. Mete eso en el plato. Mételo en el plato. Ya, pero espérate, que no me deja ahora. Mételo. Mételo. Y... ¡No, mierda! ¡No! ¡Ah, me caí! ¡No me jodas! ¡Tío! ¡Te has cargado una sartén! Tío, está ardiendo. ¡Qué puta mierda! Pero si vamos de puta madre. Esta vez la has cagado tú. ¡No! ¡No, coño! Esta vez la has cagado tú, tío. ¿Por qué has metido mierdas ahí? La has cagado tú esta vez, tío. Bueno, y hazme a que tú. Que te has cargado una sartén. Te la has cargado, tío. ¡Ay! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a intentarlo la última, ¿eh? Pero... ¡Ah, no! Esta ha sido un desastre. Íbamos de puta madre, tío. Tío, hoy te has cargado... A ver, hay que preparar los cinco... Papá, te has cargado una sartén. No sé qué ha pasado, tío. Te has tirado... Hoy nos cargamos sartenes. Te has tirado al vacío con la sartén. El loopbomb te está riendo. ¡Ay, Dios! Espérate, mira. Te tiro los ingredientes de los cinco primeros, ¿vale? Joder, siempre empezamos bien y luego la cagamos. Se obtuvo yo. ¡Ay, Dios mío! Te voy a tirar los ingredientes de los cinco primeros platos. Por orden. Verás, cinco primeros. Tú has sido un día. Carne uno. Porque hasta ahí está controlado. Vale, otra de carne. Vale, ahora te meto dos más de pasta. Ahora, una de carne y dos champiñones. Hasta ahí está todo controlado. Una de carne y dos de champiñones. Tío, me estoy riendo. Me estoy riendo. Lo he llegado por una milésima, tío. A ver, voy a coger esto. Vale. Y te tiro los champiñones. Ahora hay otro plato de carne. Me he llegado por una putísima milésima. Ahora hay otro quinto plato. Ahora el siguiente es de carne. Yo estoy empezando a controlar esto. Yo no. Vale. Tienes los cinco siguientes platos. Yo te he tirado todo para los siguientes cinco platos. Así que ahora voy a fregar. Dos platos. Venga, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora a ver si me da tiempo a mí a fregar todo lo que pueda. Bueno, pues solo puedo... Friega ya, tío. Friega ya. Entra a los platos y friega. Friega. Te paso un plato, ¿eh? ¿Vale? Uno solo. Vale. Solo uno. Solo tengo uno. Y ahora te voy a pasar... He entregado dos platos. Así que el siguiente es de carne. Tengo pasta y carne. Te tiro. Y el siguiente es de champiñón. Vale, perfecto. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! Te tiro pasta y champiñón. Eh, papá. Ya. Calla, calla, tío. Que voy muy bien. No me descentres. Ciertamente, jas, jas. Dice el otro. Vale. Te friego platos, ¿eh? Tienes para hacer friego platos. Voy a coger ese de comida. Si me da tiempo a enviarte un plato. Hace el plato. Vale. A ver si me da tiempo a enviarte un plato. Sí, me da tiempo. Vale. El siguiente es de champiñón. Te friego otro plato. Lo voy fregando. Te tiro pasta para... Pasta. Para el siguiente. El champiñón. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo a cortarlo. ¡Ay! Llegué. Te lo tiro. Voy a colocar un plato. He llegado. ¿Qué pasa? Otro plato. Entrega los dos. ¡No, mierda! ¡Mierda! Me he bugueado. Me he bugueado. Ah, uf. ¿Y dando un plato? Te va un plato. Ah, ya me has dado un plato. Te va un plato. Te va un plato. No sé si me va a dar tiempo a fregar otro. El siguiente es de carne. Vale. Voy fregando un plato. Voy fregando un plato. Te tiro la carne ahora. Tras el buco de los cojones. Te tiro la carne. Te tiro para el siguiente de carne. Perfecto. Te tiro para el siguiente de carne. Te pongo un plato. Ostras, no va a dar tiempo. No va a dar tiempo aún. ¡No! Ah, vale. Te lo he cambiado. ¡456! Ostras, sí da, ¿no? No, creo que eran 480. ¡Ay, no me digas! Que no me da tiempo. No me da... ¡No, eran 400! ¡400! ¡Oh! ¡Hazgas el lavaplatos! ¡Hostia, lo hemos logrado! ¡Buah, buah, buah! Bueno, vamos. ¡Joder, qué hora y media de estrés, eh! Nos hemos reído también. Yo estrés no he tenido tanto. Estrés he tenido poco. A mí me ha gustado el anterior. Cuando te has caído, tú se han ido los cuencos. La sartén se ha quemado. Y eso ha sido la polla. ¡Hostia, guah, guah! Ah, se puede cambiar el chef, creo que en medio de la partida. ¿Cómo? Con mayús izquierda o mayús derecha. Tienes que ir al 2-4, ¿no? Ah, ¿cuál es el siguiente? 2-4, va. Pero esto ya lo hacemos otra vez. ¡HOLLO! No, no, ya no, ya no. Porque si no... Ya, 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 ya. Pero mira, mira cómo es el nivel. Vamos a pelotear. Bueno, Lopon, suerte, suerte, lobby. Suerte, suerte, suerte hoy. ¿Vale? Suerte, ¿por qué? Ya me contarás. Una cosa que tiene que hacer hoy. ¿Une? ¿Une saben o algo? No, una movida donde tiene que ir. Tiene que hacer una cosa. Ah, vale. Pues suele entregar un mensaje y esas cosas. Oh my God, sí, sí. Vale, venga, vámonos. Espérate, espérate. Vamos a salir del juego. Esta sesión ya no está disponible a confirmar. Ay. Hasta de puta. Hasta de puta. Salir, seguro. Sí, salir. Venga, vámonos. Ay, 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 ay. Vámonos. Venga, Lopon, nos vemos luego. Dile adiós a Lopon. ¿No? ¿Qué haces? Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, venga, va. Haz el adiós largo. Veamos si me quedo dormida en el carro o algo. Sí, tendrás que ir durmiendo por el camino. Bye, bye, a los dos. Venga, va. El adiós largo, el adiós largo. Adiós. Tengo un huevo de aire. Todavía tengo. Ya, ya me hago. Adiós, adiós, adiós. What the fuck. Adiós. Adiós, adiós. Suerte hoy. Lobby, suerte.